Ya estamos grabando gente, bien ¿Qué tal? La gente de YouTube, bienvenidos a las mágicas aventuras de las Ranked Conquest, el recuento Seguimos en Oro 4 Llevamos 41 puntos, no nos ha ido bastante bien Seguimos como que estamos ahí un poco estancados Un poquitín, este, ¿por qué no escucho nada? Ah, vale, ¿por qué no están encendidos los cascos? ¿O no? No, sí, deben de estar encendidos No escucho nada Vale, ya está Nos estaba buggeando el sonido en el juego Este, vamos a jugar Ranked Conquest, a ello Tres minutazos para la conquista Hoy tenemos que ganar partidas, gente Vamos a irnos al Doom Para avanzar también, ¿dónde está el Doom? Aquí está el Doom, amigos ¿Se ve? Se ve, sí, se ve Perfecto Loot Game Fenrier, ¿qué se cuenta en el chat? Un momento ¿Compras shampoo para...? Estoy participando en el sorteo Y ya sé que perdí ¿Estás participando en el sorteo? ¿Quién sabe, Handler? Igual ahí tienes suerte Hay que tener mente positiva Y posiblemente Puedas ganar Es que quiero poner esto De modo que no me tape las La luz del Del foco Vale, ahí está, creo Es que A ver un poquito Ahí me parece que está bien ¿Compras shampoo para rizos? Sí, compro shampoo para rizos Amigos míos El de rizos definidos Es el que me compro Esto va a ser Pasando Doom Con espera de smite Sí, amigos míos Ya saben que las colas aquí Son súper larguísimas En las conquistas Y por eso que jugamos al Doom A ver Este, ¿en qué me quedé acá? Tabulador Ok, son tres caminos Vamos por el medio primero Vale, en el medio No había nada más que cura Aquí que hay Buenas tardes, señor ¿Cómo le va? Uh, espérate Ay, hijo de puta Si me pegó un buen tiraco Uh, espera, espera, espera ¡Es una genkeada, amigos! ¡No es genkeada! ¡Uy! Espérate, cerraron las puertas Los cabrunis ¡Uh! ¡Hay una invisible! ¡Hay una invisible! Espérate, una invisible Vale, ya es tú Joder, hijos de puta Me genkearon los cabrones Vale, el botón este Es para abrir ¿Qué? ¿Qué abre este botón? Ah, vale Abre otra puerta Donde salen más malos Buenísimo ¡A tragar a cerdos! Donde salen más grave Me va a matar Casi me matan Vale, amigos Joder, me espanta todo Es que aquí todo se mueve Así es, amigos míos Champú que Pris nos patrocina Aquí había algo ¿Esto es una puerta para irse? Esta es la puerta para irse, ¿no? Ah, no Es una puerta y esto, bueno, tan chiquera me quedé un poste ¿Y quién eres, por cierto? Ah, el Toxic Boy Gracias por los bits, Toxic Por cierto, no he dado las gracias a Handler también, gracias por los bits Nadie le ha dado a follow o se ha suscrito en estos últimos minutos Ramses105 Le acaba de dar follow Gracias por el follow, Ramses, si estás por ahí A ver, vamos a darle este botón Ah, vale, ya era para irse Ok Ítems, 85% Secretos, 75% Nos faltaron secretos, amigos míos Tardamos una hora 28 minutos en hacernos Bueno, no, creo que es lo que llevamos en todo el juego Tú estás aquí, vale Uy, un momento Vale, amigos míos Ya encontró partida, vamos a grabar Le voló un ping-pong Voy a darle al juego, nada más Y ahorita los paso de pantalla Aceptar Vámonos al Smite Vénganse conmigo, gente Vale, ya guardé Ok, gente ¿Se puede suscribir, gente? Dime Que extraño, Handler Deberías intentarlo desde una computadora Porque en móvil es un poco difícil No está como que muy bien hecha la aplicación Y tiene fallos ¿Ya llegué, perros? Ya llegué, perros Crespo loco, bienvenido Kuma, la taberna del Fenrir Ya abrió, amigos míos, el grupo Ya que hay más gente, les recuerdo El grupo de Smite que hicimos en Whatsapp Ya está hecho, ¿eh? Se llama la taberna del Fenrir El link lo tendrán ahora mismo en la página de Facebook Por si alguien quiere estar dentro del grupo Vamos a hablar de cosas de Smite y ese tipo de tonterías, ¿no? También del canal Memasos míos y todo eso De hecho, acaban de poner por ahí el link del grupo En el chat Lo puso Vortex ¿Qué pasa si lo dice en el video? ¿De qué hablan? Hola, señor Fenrir De nuevo aquí Champú, carpi, para rezos definidos Quiero conseguir bits para mandarle Pero no me deja ver ¿Qué? No me deja ver anuncios No sé a qué te refieres Ex-Ror ¿Todavía no eligen? No, todavía no eligen Vale, me imagino que varón solo, ¿no? Sí, varón solo, amigos míos Ok, creo que voy a ir jungla Uy, un Vakasura Si voy jungla, ¿qué iría? Vakasura Vakasura jungla Hostia puta Ah, y están desabiertos Creo que voy a ir Nesa, amigos Voy a ir un Nesa Puta madre Voy a quedar 3-0 Nuevo en las naciones Dejé ver mi dislexia Envidio tus rizos definidos Ya lo sé Amadeus Nadie puede tener estos rizos tan Tan bellos Estoy desde mi computadora Me quedé sin cel Por un accidente en las escaleras Y aún así no me deja Entonces Eso ya es muy raro, Handler Y qué pena lo de tu celular A ver, ¿qué tenemos? ¿Un asilo? ¿Una Nox? Ok Este, pues Nesa, ¿dónde estás? Está raro Es que se pueden conseguir bits Viendo anuncios Creo, pero no me deja Ah, no me sabía eso De que podías conseguir bits Viendo anuncios Eso no tenía idea X-ROR Vale, amigos Creo que ya lo oí todos Vamos con el trapo Como fue un accidente En la escalera Arroba Handler 97 Ah, vale Le está preguntando Crespolocos Te pregunta que Cómo fue el accidente En la escalera A ti, Handler Vamos con una skin Pero una skin De trapo Amigos míos Vamos con La original es la del trapo Bueno, este es el recolor Este es la original Esta es la skin de trapito Me gusta esta Me voy a poner la de Tron Que es la que más me gusta De Nesa A ver, ¿qué pone en el clan? Lucario Ya llegó Lucario Un Hachiman Va ¿Qué tal, Ringsan? Bienvenido Recuerden amigos Que si se suscriben A los 12 suscriptores Hacemos un Un sorteo También va a ser El sorteo mensual Esta vez vamos a sortear En el sorteo mensual De suscriptores Acá de Twitch Vamos a sortear Una skin De La de Vulcan Chef Bueno, vamos a sortear El bundle Porque el bundle Trae la skin De Vulcan Y también trae El voice pack Bueno, no es un voice pack Es anuncer pack No sabía que Ni siquiera que había Anuncer pack De Vulcan La mejor skin De Nesa Es la Hockey Ah, esta me está buena Pero no la tengo A ver si tengo La prueba aquí Del ¿Dónde está Un set pack? Vale, está Ah, no No me aparece Si no lo tienes No te aparece Pero También te viene Con el bundle O sea, tengo el código Tengo el código Para el bundle De Vulcan Chef Así que si lo quieren Pues suscríbanse Amigos Trajeron un perro Nuevo a mi casa Y me mordió Empujándolo Para no patearlo Me caí Y el cel Cayo al piso De abajo Ah, la bestia Puto perro Se pasó de huevos El perro Vale, Ganesh Ganesh va a estar Muy OP En el siguiente parche Con la Con el buffo Que le hicieron A su ultimate Va a estar Muy puto roto Esa cosa Lo van a usar Pero Un montón Vale, Kumbacarna Un uler Ok, va Buenísimo Spam Vortex Buen trabajo Con el trapito Lo he estado Practicando Amigos míos Lo tenía maestría Uno Lo subí a dos Mientras practicaba Porque como estope Y me até De que lo usaran Contra mí Dije Ahora me toca A mí cabrones Voy a usar Al puto trapo yo Me encantan los perros Solo que no me gusta Maltratarlos Y por eso Evite patearlo Ok Está bien Es entendible Aquí no le carga Uy, hay nuestro Agni A ver si no se va FK Porque ya tardo En cargarle No te vayas FK Por favor Agni Dale a tope Con el spam Buenísima Se fue FK Dale a tope Con el spam Vortex ¿Alguien sabe Donde se aceptan Las políticas De Twitch Para ganar bits Con los anuncios? Eh, no sé Ni siquiera Hasta hace un momento Me enteré Que se podía hacer eso Bueno amigos míos Una FK Lo de siempre Recurrente Como siempre En los directos De conquista Esta es la parte En donde llega El imbécil Que dice Ah, Smaj Está muriendo Este Vamos a hacernos esto Y Un poquillo de esto Un blink ¿Qué pasó? Vale Pues pongamos pausa A ver si regresa El men Y así no pues Vale Desde el navegador Usa Hola Signo de admiración VPN Cambia el server De USA Y en los bits Deberían aparecer Sí, pero creo que Solo se puede unos pocos Ah, vale Creo que solo es En Estados Unidos Amigos míos Si cambias tu VPN Al de Estados Unidos Se me hace que sí Te puedes hacerlo De ganar bits Viendo directos Good game Vale amigos míos No importa Ahorita lo carreamos Ustedes tranquilos Hay que llevárselo Con calma Un paso a la vez Farmear No deberían ser No deberían ser Poder jugar Con Enya ¿Qué pasó? ¿Qué andan diciendo? No viene Volve Buen juego Bueno Esta gente se anda Quejando De que Hyres Tiene la culpa De que la gente Se vaya a FCA Porque Hyres es quien controla a los humanos Que juegan este juego Y lo que hagan, ¿no? Eso suena muy lógico Capa F6 al 5, dicen, amigos míos Bueno, tengo que tener cuidado porque Porque si no esto va a estar muy jodido Me pegamos un poco, pero creo que nos poquearon más a nosotros ¿Qué tiene? Tiene bastantes pociones Joder, limpia mucho Ah, vale, ya llegó Tanto siquiera Me voy a ir antes de que me mate la cabrona Para un segundo ahí, pensaba que era el juego Acabo de ver un anuncio y me dieron 5 bits Pero ya no me parece la opción de ver anuncio Me imagino que debe estar limitada a cierto número de anuncios Porque si no sería un desfase, ¿sabes? O sea, si te dieron 5 por un anuncio Que yo qué sé, te ves 10 anuncios tiene 50 bits Y pues es una salvajada Ah, se hizo mi espía, se robó Se robó mi jungla El puñetero Vaca asura Ve, 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 ¿qué es esto? Está todo hechísimo Bueno, pues Bueno, pues Ahora tengo que usar el álbum Parece que no tan bien se hicieron nuestro red Porque seguramente lo hicieron Ah, bueno, no Tan es que A ver, amigos ¿Qué hace el balón Samidi aquí, tú? ¿Por qué Huevos no está defendiendo su torre el cabrón? Bueno, amigos míos Pues vamos a hacernos una Bueno, no siquiera matamos a él Pues vamos a agarrar a todos y se embora Voy a seguir a este cabrón a todas partes Porque Me huele a que me quiere robar mi jungla Me huele a que está trolleando o alguna mamada así Pero Algo de ese palo, amigos míos Lo voy a seguir hasta que se vaya a su puta línea Porque es que si no Esto va a ser un desfase Vale, ya, ya está trolleando, amigos míos Ay, por qué Es que en serio ¿Qué sucede con la puta gente? ¿Qué le costaba quedarse a farmear en su línea? Vale Vale Bueno, amigos Puto, puto barón Samidi Es que ella está trolleando el cabrón Yo no voy a defender su puta línea, amigos Si vamos a perder, va a ser por su culpa Según San Google, México está limitado a un anuncio por mes aproximadamente Puf, hostia puto, un anuncio por mes, ¿sabes? Acabo de ver un anuncio de Microsoft Q He medido 70 bits XD 70 bits, oye Qué pasada, ¿no? Déjalos caer, ya Ya que estás en medio Si vamos a perder va a ser por culpa del barón Samidi, eh Que está trolleando Barón trolling Como para dejar un Vamos a dejar un antecedente I'm just playing the game Joder Está jugando el juego, pero está jugando a robarme puta jungla, ¿sabes? Tranquilo, Spason, al menos unos 100 consejos XD Puto barón Qué bueno, amigos míos Yo no voy a ir a defender su puta torre, amigos Puta madre si me mató Bueno, amigos Vamos a rendirnos, por favor Ay, no podemos rendirnos porque ya regresó el Acne Qué putada Ay, no Qué mal, amigos ¿Por qué hay gente así? O sea, ¿qué le costaba? Quedarse en su torre y faramear O sea, el Acne ya había vuelto Realmente Tenía que quedarse en su torre y farmear Pero no, el cabrón se fue a Está ahí robando mi puta jungla Ve a la escena por aquí Ve a alguien Lo peor de todo es que va a quedar como que es el Él está haciendo el trabajo porque está robándome kills Ya me robó dos Bueno, amigos, da igual Qué pena Ah, pero ¿por qué? Qué huevos Qué puta madre Bueno, amigos Nos van a culpar por esto Fijísimo Mátalo, por favor, mátalo Te lo suplico Me cae muy mal Te lo juro Gracias Por fin un poco de justicia Hijo de puta Má Ay, ¿es en serio? Ya basta Basta, ¿por favor? ay no es cierto puta madre se metió se metió a fucking fenix por mi el vacasura que maldito ya me voy hasta luego hasta luego angel o angel eso se dice en español o en inglés bueno amigos está toda la jungla hecha todo está pero hechísimo esa si me la se esa es básica esa no es historia nueva que me hago toda la jungla está pero hechísima o sea entre el varón Samedi que se está haciendo mi jungla y la Nox que también se está haciendo mi otro pedazo de jungla es que ¿qué hago yo? por favor rindámonos ríndanse gracias ay que horror eh con el puto varón Samedi es que ¿por qué? se hizo las kills sí pero porque se fue a robarlas y murió en el proceso quedó 4-8 murió el doble que todos que le costaba quedarse en su línea farmeando ahí sin causar putos problemas y ya estuvo fue a robarme jungla y ya estar ahí en las líneas robando farmeo amigos que le den esperamos a reportarlo please un report pero bien bien rico no sé cómo puedo espérate que tengo las mayúsculas activadas vamos a ponerlo por no por Harrisman no se puede realmente es Toxic Player All The Game Racist porque al principio estaba diciendo que no deberían de aceptar a la gente de otros servidores en este server Out of his role ala vale amigos joder cuando el puto varón bueno amigos empezamos de putísima madre la partida falta un minuto para la siguiente ¿qué pasó? arroba xror 2 1 2 2 dice que podría en vez de ahorrar por una silla gamer ahorrar para un monitor ¿quién? así leer mejor los comentarios ah podría realmente tiene sentido valen casi lo mismo así que podría cambiarlo para otro monitor el problema con el monitor es que no sé dónde ponerlo porque no me cabe ¿vale? el espacio que tengo es así amigos míos a ver espérate quiero ver si se ve hasta ahí hasta ahí llegó el espacio amigos míos en teoría todos tenemos la misma edad que el universo porque estamos hechos de materia y la materia solo se transforma eso es muy cierto vale amigos míos tengo así despacio aquí ya choqué con pared y aquí ya también choqué con con el armario ¿vale? o sea mi mesa abarca esto el problema es que no va a poder poner todo tal vez podría poner una pantalla aquí esta es la otra pared con la que choca este es el armario o sea pero no sé igual y no caben las dos pantallas o podría poner la otra por aquí arriba montarla no sé hacerme algo o tal vez solo ponerla por aquí en alguna parte buscarme en dónde ponerla vale ya encontré partida este Fenril quédate en base y lee nuestros mensajes ese varón es que junglé no me quedo en base y después me culpan a mí por por ir por estar a FK yo soy diamante apenas vas a platino sí estamos aquí avanzando a platino lenta pero lentamente amigos podríamos hasta dar consejos sí pueden dar consejos amigos tiene un poder de enviar un mensaje a la gente que está viendo este directo si lo quieren usar en algo importante o en alguna tontería eso ya es decisión suya joder estoy sudando pero un montón hace un pero un montonazo de calor necesito un ventilador voy a ahorrar para un ventilador en lugar de una silla gamer va a ser una recolecta para que Fenrir no muera de calor deseo con todas mis ganas que ya llegue el invierno el invierno es mi época favorita porque como estoy en la computadora y hace frío en mi habitación hace una temperatura perfecta el calor de la computadora hace que se nivele con el frío de todo de todo el ambiente y queda de putísima madre o sea es la maravilla mi cuarto en invierno pero lo que es las demás temporadas en especial verano puta madre me muero es que me gusta en donde está realmente estaba con mis amigos afuera y de repente recordé oh el stream de Fenrir concha tu madre fui corriendo a mi casa buenísima prioridades hoy conseguí mi maestría X con Zeus hoy fue un gran día buenísima Ringsan vale amigos suntanatos que va a ir Johnny hoy conseguí mi maestría X de Silvano y gané seis partidas seguidas fue un gran día muy bien este voy a una circuit circuit va a poner jungla para avisar y vamos a ir con con que skin vamos que skin quieren amigos míos escojan la skin del día que más que otros mensajes me tienen amigos cuántos somos somos 32 somos pocos para lo que es la media la media es como de 40 bueno ya somos 34 eso está bien recuerden compartir el directo amigos míos para que venga más gente hay que aprovechar que hay por tres en todo ah si hay por tres en todo en warshipers en maestría si en que otra cosa había por tres ah si en favor no espérate a ver es favor warshipers que es lo de las maestrías siquiera el otro creo que nada son esas dos no dan por 12 nada más o bueno por tres dicen que la skin de steampunk va pues nos quedamos con esta la verdad es que esta es mi favorita de entre todas las de cerca esta es mi favorita la original no me gusta tanto sinceramente no me gustó el diseño de cerca porque por el peinado ese peinado no me gusta es que es muy extraño o sea parece que fue con el peruquero le pasaron la la máquina esta de rasurar se la pasaron por por encima de la cabeza le quedó aquí un hoyo y luego maestrías favor adoradores y experiencia ah experiencia si es cierto experiencia amigos míos ya que estoy nivel 160 es el máximo nivel pero es un montonazo de experiencia aún así ah si parece que le pasaron una máquina de rasurar aquí después le intentaron medio arreglar con con las tijeras y quedó este peinado todo extraño por eso no me no me gusta la la circuito original en cambio esta los fantasy point también están por dos creo ah no más eso está chido en cambio esta pues el peinado está bien está bastante bastante cool o sea es un peinado bonito y en las demás pues también en esta tiene un peinado bueno en las de demonio también tiene un peinado que está bien en la de ninja pues también o sea tiene el cabello corto pero porque es ninja pero o sea no parece que le pasaron la máquina de rasurar por en medio pues hasta no tiene peinado porque es un puto alien pero sí por eso no me gusta el original por el peinado si le hubieran puesto otro peinado sería otra cosa contra que vamos discordia oh perfecto un hercules tir contra hercules igual yo ya soy nivel 32 así que solo me interesan las skins de la tienda y ya tengo todas ay no me seas hijo de puta espérate ay por qué hacen esto por qué me toca siempre el retrasado amigos míos por qué si el tir lleva solo por qué se piqueo ades ahora creo que va a ir support va a ser ades support pero porque quería ir a huevo quería ir solo pero el tir dijo ni madres yo voy a ir solo que está en todo lo correcto ya me encargué del spam ahora me voy por galletas disfruta tus galletas vortex estoy a 10 puntos de salir de oro 4 en duel deseenme suerte suerte andré del go igual yo ya soy nivel 32 así que solo me interesan las skins ve con la de alien ya vamos con él esta es mi favorita de circuit amigos por qué no me contesta en el chat de smite ah perdón no me fijo mucho en el chat de smite de hecho usualmente me pongo en dnd por lo mismo porque no me gusta que me hablen por chat de smite porque estoy jugando y me ponen ahí cosas y yo estoy jugando amigo mío me dejas jugar mi partida vale tratemos de hacerlo bien yo voy a hacer a tratar de hacer mi máximo esfuerzo y ya que le den a todo lo demás que no perdamos por mi culpa voy a poner esto a cargar que se le va a acabar la batería ya he llegado bienvenido 05 marter te llamaré marter de ahora en adelante apenas llegué de que me perdí no te perdiste de mucho te perdiste una partida de mierda en la cual nos tocó una fk al principio regresó y después un varón se emputó porque no sé qué pasó en su línea y dijo me voy de la solo lane o sea estamos con una fk exactamente lo que dijo ese man por dos este regresó el fk pero el varón se emputó no sé ni por qué y empezó a robarme jungla y pues no conseguí experiencia y al final perdí qué puso qué puso espérate paus please ok no sé por qué no te vayas por fin no te vayas please quiron bueno vamos a comprarnos esto y las botas creo yo y unas pociones pociones y yo creo que vamos a rushear al a la penetración con anti-heal para que no se curen un enemigo ha dejado el juego uy le pegué buenísima esa era la estrategia hizo que se fueran es un hacker vale ahora ellos pusieron pausa está bien son galletas de mantequilla donde tu abuela donde tu abuela te pone las cosas de costura ah ya esas galletas la mítica lata de galletas que siempre tiene cosas para coser que de niño pensabas que tenía galletas la abrías y te llevabas la desilusión de que no había una puta mierda más que hilos y agujas y los uno versus uno donde están fueron ayer brian ya ves por andar asaltando te los perdiste no no es cierto pero fueron ayer los uno versus uno fueron el día de ayer bueno volvió y se les fue otro creo no sé que sucede aquí amigos este no 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 las botitas y vamos a comprarnos varias pociones de todo y un blink ahora vamos a tener que abusar amigos míos voy a tratar de abusar de su jungla aquí no está el hércules voy a tratar de robarle su jungla así que hay que limpiar de abuelo un ping pong por tu nombre en serio en serio porque los suyos si regresan a tiempo los míos tardan mil putos años en llegar y después otro imbécil hace el tonto no sé no sé si sea buena o mala suerte o alguna cosa de ese estilo muchas gracias por muchas gracias a los que dan follow por cierto recuerden que también se pueden suscribir amigos míos para ayudar al canal eso ayuda bastante vale voy a ir directo a estas arpías vale vamos al blue ayuda a este men ay no se mueran de aquel lado no que haces que haces que haces se va a morir puta madre ok bueno amigos que conste que no fue mi culpa mi culpa no fue joder es que están en todas partes a ver cabrón hace algo de daño hijo de puta yo no sé que hacen el quiero el quiero un fa dar una vuelta super larga bueno amigos míos perdimos nuestro buen potencial del principio de la partida y ahora van a matar a ti ¿verdad? corre tir vete por favor hijo de puta no te quedes ahí no te quedes tir te va a hacer puta mierda buenísima el buen streaming en la tele amigo mío a ver a ver no te de maná no te de maná pégale pégale otra cabrón nada bueno lo espantamos me voy no te quiero robar experiencia amigo va a ser tu blue ¿a quién le habla? no sé no sé no sé es la parte en la que me van a empezar a culpar porque soy el jungle no sé amigos yo no veo que lo esté matando Thanatos si fuera Thanatos el que los está matando y porque los gamecast ahí sí ese sí me puede culpar si fuera la parte le andan echando la culpa a a la dis ahora eso está perfecto Intensa de casi tomar el bafo De tu compañero Pues joder Están culpando a la Eso me gusta, amigos míos O sea, este estoy Cuéntame Buenísima Buenísima, qué graciosa Este Esto ya no es una lucha por ganar Amigos míos, esto ya es una lucha por ver A quién le echan la culpa de perder la partida Joder, me quitó el salto Va Esto es saber Quién tiene la culpa de que, por qué Perde un Está el Tannatus allá Tengo que ir Un alí ha sido slain ¿Cuánto crees que el enemigo está pagando a ellos? Buen juego No Es que 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 Porque una vez Para que Antes era support Sí, pero ahora Es un fucking mal Viene a por mí No, amigos míos ¿Qué nivel es? Es level 7 Level 7 La disc Alguien que no es tú Puede morir Puede morir Puede morir Ay, dime que Por favor Mata el veneno Ay, si quedó anadita Qué mamada Si vas jungla Es culpa del jungla Y si vas Es culpa del Su paz Y es la vida Es el ciclo sin fin Va a morir Puta madre Nos hubiera ayudado Que nos avisaran Que no estaba No, amigos Qué mal Qué cuáles Bueno, el equipo Se está manteniendo Positivo a nuestro amigo Eso me agrada Ok, ¿qué quieres que haga? Está aquí el puto El puto Tanate Es una trampa Pero desde lejos O sea, te tengo un cartel Que dice Trampa arriba Anime Ultimate Thanks 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 Sorry No están No están Están hechas Bueno, amigos Ya me estoy quedando Sin farmí Cuéntame, oráculo A veces es mejor dejar de jugar cuando tienes malas partidas ya que si te terminas Estresando juegas peor Me estresaré todo lo que sea necesario Perderé a los amigos que se me antoje la gana Tampoco, tampoco es como que me importa un montón, ¿sabes? Me enojo porque es la tradición Lo hace más divertido Yo sé que a la gente le gusta el sufrimiento ajeno Vale, amigo Tanate ¿Qué hace el gordo aquí, tú? No más tarde, señor Bueno, no tengo mana Ah, sí me dio Buenísima Me va a matar por si fuera poco Qué mal Vámonos, amigos De ahora en adelante Si pedir puedes dejar las ranquets y comer cereal frente a la cámara Si qué? Si pedir puedes dejar las ranquets Si piéder Si piéder puedes dejar las ranquets y comer cereal frente a la cámara Ah, si pierdes Empezamos con el sábado tóxico, entonces Sábado tóxico, amigos míos Se cambia el título del directo Amigos míos Vamos a reportar a Hades por llevar un fucking mago como support Other Dividing mage when he is support Ala, let's go A lo que sigue A lo siguiente, amigos ¿Cuántos puntos te hemos perdido? Nada más por curiosidad Veintisiete ¿Cuántos teníamos? Cuarenta y uno, me parece Hemos perdido Ah, no hemos perdido tanto Solo trece Una cosa así Bueno, mientras vamos a jugar al Doom Eh, Fortnite No, hace tiempo que ni juego al Fortnite Vale Ok, gente Vamos allá Eh, que viene por acá, ¿no? Va Uh, espérate Al tanque Muy gran cerdos Vale Estamos un poco mal de vida Acá hay gente Uy, ahí hay un orbe azul, amigos ¿Cómo entro? Vale Hay un camino de Vale Hay que pasar por lo que viene siendo esa cosa En esta es la La llama La llama amarilla Ok, va Voy a reportar Arroba X, X, X Toxic Y X, X, X Porque tiene 3 de octubre en su nombre Y eso es mensaje Y eso es mensaje Subliminal V ¿Mensaje subliminal a qué? Exactamente ¿Qué tipo de mensaje subliminal es ese? Uh, espérate, cabrón Uy, ¿qué es eso? A ver, eso se ve Eso se ve importante, amigos Nos hay que descubrir cómo salir Eh, a ver, acá Vale Por acá subimos Oh, cabrón, espérate Vale, amigos míos Pongamos pausa Encontramos partida Y ahora sí Esta es la buena, gente Esta sí la ganamos Te equivocas Tiene 6 de octubre X, X, Toxic Boy Voy a reportar a X, X, Toxic Boy Porque tiene 3 X en su nombre Y eso es mensaje subliminal Ah, 3 X Ya entendí Eh, o sea Se refiere a que son ¿A qué es no por? ¿Qué haces, Cortana? ¿Por qué te activas? ¿Te sientes bien? Estás en YouTube Saluda Eso te da invisibilidad Ah, vale Gracias, Vortex Tú se has jugado al Doom Me acuerdo cuando jugabas Buscaminas Sí, ya hace tiempo Cuando era campeón de Buscaminas Pero no hay que quedarse estancado Si te quedas en tu área de confort Te pierdes de muchas cosas, amigo Hay que explorar nuevas tierras El Barber Rojo te da invisibilidad Temporalmente Sin report no es una partida de Rankeds ¿No, amigos míos? A ver, joder Espero que esta ya la ganemos Porfi Cuéntame A la señorita de Google Le da por decir Lo que le da la gana Y no lo que uno escribe Sí, porque yo escuché Fecha de nacimiento O fecha, algo así Cortana se puso celosa De tus otros oráculos Y no se quiso quedar atrás Se puso celosa De mis otros oráculos Vamos a ir, amigos míos Ya me cansé de ir Me cansé de ir jungla Me echan la culpa luego Si perdemos O me roban O me roban la jungla Este Que voy Voy a hacer un Poseidón A la que le dan a todo Poseidón Poseidón Hagan sus apuestas Para el siguiente ¿Qué va a ser? Report, AFK, troll O pique a mal ¿Qué tendremos esta vez, amigos míos? Hagan sus apuestas ¿Tenemos una AFK? Nos toca un troll Alguien piquea otra cosa Que no es su rol Que yo qué sé Se piquea un aracne support O este O qué otra O tenemos lag Tal vez Esa es muy válida también ¿Qué preguntan? Alguien me dice Cómo obtener bits gratis Ah, no Eso no lo sé Por ahí en el chat Deben de saber De hecho ya te andan diciendo Por ahí Yo digo que se te ve la luz Muchas gracias Vortex Qué amable eres Jaff dice que va a ser Un combo de troll Y AFK ASMR Fenrir Comiendo cereal Voy por el bug Que te bota del smite A media palea Eso sería muy gracioso Marter Cómo olvidar Cuando jugaste El juego de la ¿Qué? De la vela Ah, sí El juego de la vela Madre mía Juegazo, amigos Ya llegó el Ajax Ay, no Otra vez Estamos con el Jami Ay, no Estamos con el Puto Jaminotoro No sé Ver el Hades De hace un momento Este imbécil Puta madre Tan siquiera esta vez Iba a ver lo que él quiere No se va a coger Un puto AdSupport Apuesto a que Será troll Y AFK No sé Pero Es Es Jaminator Amigo mío Jaminator X Jaminator X Está en nuestra lista De De gente que tenemos Que evitar En nuestro equipo Yo creo que Deberían de crear En el algoritmo De Hi-Rez Algo que evite Que te toque Con los mismos De la partida anterior Para variar Los equipos Un poquito Y para que Si te toca Alguien Que no te gustó Como jugaba O De plano Era un puto Tóxico Pues No te vuelva A tocar Con él ¿Vale? O si Discumbacarna Llanos Vale Vamos contra un Llanos Gente Dej 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 Uy, se cayó un pedacito pero no sé dónde fue Me lleva Un momento, lo estoy buscando Demones, no veía dónde fue amigos míos, después barro Si no después vienen las hormigas y Se llena esto de hormigas ¿Quién es el puto del equipo? Fenrir, que no va a haber, coma No me insultes, hijo de puta, que te quito el mod Vale gente, por favor ya, hasta hay que ganarle Es hora de remancarse las mangas Valga la redundancia Al ataque Pongámonos serios Me voy a comprar un Una vez hice unos bits Unos bits Bueno amigos, let's go Caminator, por favor esta vez hazlo bien Confío en ti Vale amigos Dice el Chernobok que se unica enqueíto de Levels 5 Minions han spawnado Sí Ah vale, dice que Janus es Es free por el portal, me imagino Por si lo intenta esquivar Se lo jala ya con su ult Bien Llevo un poquillo tarde Llevo un poquillo tarde Pasamos para atrás Porque Va a limpiar mucho antes Él Bien La robamos ahí toda la jungla Cuidado Recuerda 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 Vamos a ponernos emocionales ¿Por qué nos vamos a ponernos emocionales? ¿Por qué nos vamos a poner emocionales? ¿Por qué nos vamos a poner emocionales? No 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 hay un cine ni red. Ok, está bien. Él ya no tiene nada de pociones, pero nada, amigos. Nuestro sabe que tenemos bastante vida. ¿No va a vaquear? Creo que le está escribiendo a su... Le estaba escribiendo a su equipo. Buscar el sentido de la vida cae en la ley del absurdismo. Lo mejor es vivir la vida esforzándonos para encontrarle nuestro propio sentido. La vida no tiene sentido. No tienes por qué encontrarle un sentido a la puñetera vida. Es como tratar de encontrarle sentido a por qué... A por qué llueve. Solo es parte de la vida. Hay un proceso por el cual llueve. Eso es claro. Casi como un proceso por el cual se crea la vida. Pero no debe de tener un... Un sentido realmente. Es solo parte de un ciclo. Así como la lluvia es parte de un ciclo. Los humanos tienen el problema de que se creen bastante especiales. ¿Por qué queremos poner pausa? Los humanos tienen ese problema de que se quieren creer bastante especiales. Cuando en realidad son cualquier otro pedazo de animal en el universo. ¡No! ¡No! Le metimos un buen susto a ese men. Yo le puse F10, eh. ¿Qué me hago? ¿Me hago cooldown? Voy a hacer cooldown. Vamos a comprarnos un cáliz de warts. Vale, uff. Por fin pusieron la pausa. El Chernobog no está, amigos míos. Guay, qué poeta. Qué inspirador. Madre mía. Soy un filósofo, amigos míos. Man, no me dejan el celu. No sé si será algo mío. F1, R1. F1, S2. Fenrir se puso filosófico. Ya sé cómo levantar nenas con esas frases. Por eso dije que cae la ley del absurdismo. No, está bien. Yo no dije que estuviera mal lo que dijiste. Al contrario, reforcé lo que dijiste. Thanks, vale ya regreso Chernobuk. Va, let's go for the force. ¿Dónde está Llanos? Vamos a apagarle un poco de Poe. Bueno, un poquillo, no está mal. Guard por acá, guard por allá. Creo que voy a vaquear, amigos míos, porque no tengo buen mana. Voy a vender esto y me voy a comprar el cáliz de mano. ¿Qué tiene? Tiene pociones de vida. Se lo acaba de gastar, de hecho. Ok, ya tengo ulti. Uy, tiene bits. Yo creo que si le tiro una ultiada, lo mata. Buenísimo. Estaba en lo correcto. Atrás, perro. No te me acerques, puto. ¡Que te vayas! ¡Déjame en paz, señor! ¡No quiero a sus drogas! Ya estuve, ya se fue. De hecho, tiene varias manos, ¿verdad? Buenísimo, joder. ¿Cómo se puede ser tan puto? Tan puto bueno en la mid lane. Yo queriendo ser hungry. Buen trabajo. ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Me tira ulti? No me tires ulti, cabrón. Vale. Vamos a ponernos... Más cooldown, ¿no, amigos míos? Para tener a cada rato el Kraken, para ser molestos. Buen trabajo. Estoy construyendo stacks. Esta vez, por suerte, no nos tocó ningún... 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 Trollpick. Voy, 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 voy en camino, voy en camino. Voy, voy, voy en camino. Un enemigo ha sido fumado. ¡Ey, oh, tío! ¡Espérate! ¡Más! 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 ¡Espérate ahora! ¡Land number! ¡Espérate ahora! ¡No hay decisiones a mí, watch! ¡Más! 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 Vale. Voy a hacer las arpeadas de acá al medio. ¡Más! ¡Más! Bien. Limpiecita. Este... Luego acá creo que están estas arpeas. Efectivamente, me las voy a hacer. Solo por no dejarlas. Y... ¡Vámonos, amigos míos! ¡Limpio! De putísima madre esa. Esa limpieza. ¡Más! 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 ¿Soy el único chileno acá? Madre mía. Hay gente del Olimpo y de Asgard. Pusieron en el chat. No sé. Creo que hay muy poca gente que juega, este... Smites, eh... En Chile. Siempre que veo en los grupos hay como que más gente de México y de Colombia, ¿no? México y de Colombia. Hasta eso de Argentina también. Pero... Chilenos casi no veo mucho. No sé si no sea muy popular por ahí el juego o... O por... ¿A qué se deba? Espada. 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 Yo te ayudo. Yo te ayudo, carnal. ¡No! ¡Puta madre! Llega tarde. Agulix, agulix, agulix. Puta madre. Llega tarde. Llega tarde ahí, amigos. Pude haberlos salvado. Realmente los pude haber salvado. Tire tarde la ulti. Para matar a Lawquan. Enemio missing left. Enemio missing right. Tire tarde. Su Tierra del medio está bajo ataque. Vale. Vamos. ¡Vamos! ¡Este tan claro de la mena! Perfecto para un spasbuckler como yo mismo. Hay todo mal escrito Con B de burro Soy de Akateponk Por ahí matan en Akateponk Ten cuidado Aguilix Vale Vale Hijo de puta Puta madre Bien salvada Bien salvada De hecho se están escuchando Balazos afuera de mi casa Uy lo bajó Lo bajó Lo bajó de un putazo ¿Qué? ¿Qué pasó con los balazos? Un momento Ahorita lo leo Escuché algo de balazos Y esquites De hecho se están escuchando Balazos afuera de mi casa Que bueno que ya se fue El camión de los esquites Está bien El men de los esquites Es importante Vamos a comprar Las penetraciones Ya Y también Una de Va a comprar Anti-healing Para el Thanatos No No Espera Esta no es la partida Del Thanatos El Thanatos Era en el anterior Partido Bueno Que aún así Tienen healing El Hougi Y el El Hougu Ahora sí Me voy a hacer primero La La Speed of De Magus Puta madre Pesados de mierda Ah carajo Me iba a tirar a X No me dio tiempo Bueno me mató a la Hougis Fue un 2x1 Bastante justo Uh Uh Buenísima Agulix ya está Ya está tope Oye nada mal eh Nada mal Eso es Agulix Dale a la torre Nada mal Ese ofertón Por 50 pesos Sin De cuántos litros Dijo Medio litro Nada mal eh Por medio litro You really should stop Breaking things Someone's gonna make you pay Fine You did well Thanks Attack the Attack the Gold Fury Okay On my way Group up On my way You better back down Ultimate is ready Ultimate is down You better off It's a good You better Run That's true You can do it You can do it You can do it get the I'm adding stacks ¡Aquí! ¡Aquí! Sí ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Te necesito! Gracias. El hombre ha sido salvado. Buena trabajo. Ataca. Cuidado. ¿Sabes que Dios no va a ayudar? Por favor. Casi no avisó que no estaba en los idos. ¿Cien bits? ¿De qué? ¿Que iba a ganar esta partida? Oye, no sé. La verdad, ¿a dónde va el Chernobok? A ver. ¿Qué trae el Osiris? Que está muy tanque, eh. Para lo que trae. Voy a hacer sus protecciones. Lo siguiente va a ser el slow, amigos míos. Para ser súper molesto. Espate, espate, espate. No, puta madre, espérate. Estoy muy tanque. Espate, espate. Si pierdes, pretendes donar 100 bits si te ganas el me donar a mí. Espate, espate. Espate, espate. 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 ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Currimir! ¡Ah! ¿Cómo huevos lo atravesó eso? Bueno, vámonos Ay, me van a tirar mi torre Puto host Espera, me tengo que quedar porque si no Si no me tiran esto ¡Hola bestia! Ya basta Que puto abuso A ver, Hércules ¿Le pones una puta correa a tu A tu Osiris, por favor? El cabrón nos está destrozando Todo lo que ya teníamos hecho No sé ni cómo Puto Osiris Necesitamos más protecciones Y más penetración para... Bueno, no, protecciones, no Igual me podría hacer el breastplate ¿Qué está comprando el Kumbakarna? Ah, el Kumbakarna tiene esto Para evitar lo del Kraken Para que lo one-shot No lo one-shoté con el Kraken Se hicieron la gold Completed Necesitamos más protecciones Necesitamos más protecciones ¡El enemigo ultimate down! Completed ¡Ruiltro ¡Dalecana para mi Okay! A Fafnir le quedaría mejor Una skin de Alebrijes A Fafnir una skin de alegría Pues sí, la verdad es que estaría bien Gracias, amigo Eso haré Buenas noches ¿Cuánto crees que el equipo enemigo está pagando? Me siento mal No realmente Buenas noches Estamos empezando a tener problemas Amigos míos Problemas graves Ah, qué mamada Igual y lo saqué un poquito Los enemigos han regresado a la izquierda Ataca a la izquierda Tierra Buenísimo Por fin murió el cabrón Destruimos esto Lo que pasa Igual ya le saqué un poquitín al El S-Men A los Iris De la ulti Puta madre Con el Kumbakar Bueno ¿Nos decimos? No sé quién se lo hizo No tengo mana No tengo que ir Vámonos Creo que se lo hicieron ellos A ver Sí, se lo hicieron ellos Amigos míos Se robaron él La cosa esa de fuego Chernobog Ha sido el dios Que más odié Yo desde que salió Porque casi no puedo ver bien Sus básicos Ah, ya No sé A mí me pareció Que estaba ahí O sea No me pareció Súper odioso Pero tampoco O sea X Me pareció a mí El que más odié Que fue Rabana 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 Tengo una historia Con ese men Que no veas ¡Mai! ¿Quién tiene slow? Alguien tiene puñetero slow Que... No, no fue los iris Igual fue solo el slow Del... Del Au Kwan Pero sentí que tenía mucho slow ¿Quién tiene slow? 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 No... Ah, Willicks ¿No alcanzas? Están haciendo... Se hicieron todo el fire Le hizo todo el baiteíto ¿Este es el huerchi mexicano? No, amigos míos Yo soy del Fenrir World Portador del Ragnarok ¡Este es el huerchi mexicano! ¡Este es el huerchi mexicano! Creo que los streams de Fenrir Son los únicos que puedo ver enteros Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el halago amigo! ¡Joder! ¿Ya me va a dar lag? ¡Calma! Es para que los voy a ir a lag porque... ¡Vengan acá! ¡Vengan acá perros! ¡Uf! ¡Espérate! ¡Uf! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Joder! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¿Sabes que el morir te mató? ¡Locos están haciendo... ¡Conductos! Bueno, amigos míos Aquí nos matan a todos, eh Estaban muy overextendidos ahí Estaban en su Tier 2 Cuando tienen... Puto Fire Giant, amigos míos Tienen el Gigante de Fuego Y andan en su... En su zona La torre ha sido destruida A ver si no perdemos más cosas Porque es que... Estamos perdiendo muchos objetivos Ese es el pedo que... Estaban haciendo el Fire Sionera Gold ya dos veces Estaban haciendo... Nos robaron la madre esa del... El Fire Giant chiquitito Y ahora nos andan haciendo mierda Las torres una por una No es posible Voy a comprar más penetración Porque... Venga, ya... Dámela Me dan ganas de comprarme... Ataque Speed... Bueno, más que ataque Speed Velocidad de movimiento Igual me compro el anillo este De los Stacks Ya es un poco tarde para comprárselo pero... Es que me siento muy lento A Viewlex... Cuidado No, 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 A Viewlex... ¿Qué hace? A la verga Sal de ahí, esponja Pírate de ahí, estropajo A la verga Corre, corre, Fenrir, corre Ya tiró la ulti del Janus Nos van a matar Amigos míos Nos están haciendo unas teamfights Pero muy cabronas Estamos súper mal posicionados Voy a vender esa torre Porque es que si la protejo no No puedo hacer nada, amigos A ver si hoy te puedo matar al Ah, sí, en serio Ah, joder Voy a comprar el anillo ahorita, amigos Porque en serio, voy lentísimo Se los juro Siento que voy pero lento Lentísimo Diez minutos para las 12 AM Aquí son las 12 todavía, amigo Así que no aplico No pierdan tiempo con esos, cabrón Puta madre, voy a volver a morir Se están posicionando muy mal Estos güeyes No deberían ir detrás No deberían ir detrás del fucking kumbakarna O sea, ¿para qué van detrás de un puto kumbakarna? El cabrón es todo tanque A ver si nos hacemos así un milagro Joder, tienes un montón de slow Hijo de puta, ya basta Madre mía Madre mía, aquí slow viene Mete un montonazo de slow El cabrón Ah, se van a hacer el Phoenix Al menos en mi país Son las 10 apenas Por cierto Ya regresa el tío Pedrir tarde Menos de lo que Pensaba Esto va bien a mi hander Amigos míos Es que esta gente Yo no sé Se mete a pelear Pero en unas peleas absurdísimas ¿Qué me hago? Me da hasta ganas de comprarme anti-slow Por el puto Voy a comprar una Winget Por el slow que mete los iris Y el kumbakarna También el Janus Y Auquang Bueno, sí, me voy a comprar una Winget Que ya estuvo decidido, amigos No se discute más Winget es la compra Y hay que proteger Porque es que Puta madre No sé No sé cómo Los hacen mierda Así de fácil A ver Acá ya están No Ay, no Ay, Willy Ay, en serio No se murió No se Lee No se Lee No se Lee No se Lee No le di. No le di. Tengo manada. Vale, vale, vale. Es cabrón. Entre todos nos matamos. Bueno, no. Espérate, que viene el combo. Estar de vuelta. Yo confío en que Fenrir puede ganar. Me dan igualos beats. Mientras gane Fenrir. Es que esta gente se pone a peleas... Se ponen unas peleas absurdas. En serio, no sé por qué están metidos entre los cinco. La Ulix estaba metido entre cinco. Luego Hércules también por ahí. Ah, va a morir. ¿Y si te crees que se va a salvar? ¡Bang! Basta de pelear, cabrones Es que no ven que lo están haciendo Puta mierda y van Todavía van Estoy esperando a ver si sale alguien por acá ¡Ah, claro! Muy largo, que me mató Me hizo mierda Este hay que defender a este Fénix Porque si no lo van a tirar otra vez Ese Ymir corre mucho Debería voltearse y congelar ¡Aquídate! ¡Nos necesitamos paredes! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! No, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, gente? ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, no, no! velo velo ahí venía el puto no 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 espérate 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 las minas las minas no jodir 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 no me lleva a la verga me van a matar espérate ay ay retreate que mal por favor mejor se vuelve ahí está velo otra vez el puto hercules en medio de la puta jungla no lo entiendo no 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 es un razonamiento muy bueno Si te hubieses comprado el Spear of Desolation en vez del Spear of Magus Ya me compre Solation amigo Las cosas What it's done is done Ay puta madre No deja nada en paz te lo juro Gracias Ibir que hijo de puta eres Ah se fue, a la vista me dio la ulti del jam Es que esta gente va por la kill Pero que no veías No sé Vamos a perder de todas formas No, pero Ah, se está hecho, o sea ¿Qué defiendo aquí? No tengo nada Yo no sé Yo lo estaba haciendo de putísima madre Llegó Siris Hércules no vino por él Y nos partió la puta cara Todos, amigos Y Mir quería salvar No sé A mí se me hizo, se me vio un poco troll ese muro Sinceramente Es que puto Siris No, el Hércules No sé qué hizo Esto es el adiós a la vikioria Te lo juro Es que Tenía que ir por Tenía que hacer solo una cosa Perseguir a su puñetero Siris Y ya estuvo No lo siguió Y nos partió la puta cara A todo el mundo Creo que Handler tendrá que pagar 100 bits Sí, Handler Tendrás que pagar Lo siento mucho, amigo Puedes culpar al señor Hércules Listo lo que pude Yo me saqué unos krakens De putísima madre Y gané el early Pero como un auténtico dios Vale, amigos Ay, no sé Yo no sé Qué sucede con Con la gente aquí en las Rankets Es como si hubiera Una plaga O alguna especie De enfermedad Cabros Creo que me tengo que ir Escuché pasos Deseanme suerte Suerte X-ROR Ah, ya volvió Vale, ya volvió Está bien el men Support Vale, por fin Alguien que le guste ir support Buen intento, Kampa Yo hice todo lo que está En mis manos, amigos Lo intenté hasta el final Por los bits No hay problema Pero estuvo tensa la partida Bastante Casi me da un cáncer Pues a ver Qué escoge esta gente Un momento, gente Gracias Gracias Gracias. Vale, gente, ya volví. Oye, ¿en qué posición quedó el señor Patata si Ander es segundo? Eh, no sé, ¿no salen hasta arriba? Me parece que en pesas salen hasta arriba. Eh, I'm going meat. Voy a meat, amigos míos. O no harás directo. ¿Qué? Fenrir, mañana vemos a la Loli Casamonstruos. O Dante Bailes Raros. O no harás directo. Este, yo creo que voy a hacer... Vamos a ver a la Loli, amigos míos. Vamos a ver a la Loli. Y tal vez a Dante también. Igual tengo ganas de Devil May Cry también. No sé, con las partidas del día de hoy, buenísima. Hasta luego. Mejor. Si no nos toca gente retrasada, mejor. Es más, amigos míos. Vamos a hacer un corte. Así. Vamos a cortar y vamos a reiniciar otro nuevo stream. Bueno, otro nuevo video. Este va a ser el video de las perdidas. Y hacemos un reinicio. Hasta luego, amigos. Los que vieron en YouTube esto. Hasta luego. Gracias por estar en estas partidas asquerosas.